¡Vo! 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 ¡Unas, siete! ¡Vo! 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 ¡Tres, dos, uno, tiempo! jugado en pata y mi compañero se puso las zapatillas pa' jugar en serio, corre como un pirata. Y jugá en pata y yo voy a trabarte, va a ir muy mal. Vos ya perdiste, ¿dónde tenés la piedra filosofal? Digo, de tanto que vos filosofás, o solamente el humo que vendés cuando rapeás. Y vos es encerrado, pero te quedás quebrado. Yo voy en pata con la F-50, Miss F-5, Fernando Gabo. Yo saqué un disco y si tú te quedaste listo, bueno, vos del pasado. ¿Y vos quién sos? ¿Quieren ganarme a mí los dos en el beatbox? F-5, Fernando Gabo, ustedes los cago y F por los dos. Corta, así lo hacemos piola, soy atroz, porque no seré bueno, pero soy mejor que vos. Rapeando los niñas tamayos, si hablo de fútbol yo no flasho. Vos estabas tranquilo que tengo los pies llenos de callos, no me va a doler lo tuyo, lo mío sí, por eso no flasho, ni tuyo, que son regalos. Los pies llenos de callos, pero si voy a atrapar, ¿quién los quita? Entonces subiste ahí la cama y grita, y si tenías vos una visera distinta, la preparada que tirabas iba a ser escrita. Yo no, solo me acordé que tenías la visera puesta. Vos pensás que las cosas salen así, porque así tu mente no las afecta, no te salen ideas frecas, y por un segundo a otro, acotar sí que acoto. Pongo que un pelotudo y si querés decilo, porque si te lo digo yo capaz no voy a tener tanto estilo, deducilo, deducilo, la verdad que dicen las niñas, que vos tenés callos las patas, se pisan. Yo tengo la tibia como un disco de vinilo, como resiones, obvio que levantamos las patas a los jugadores, pa' que pasen el arco y la gente grite, oye, y por nada para allá yo soy de los mejores, para ahí no tenés quedarnos resiones. Si se trata de acotar, acoto, si me acuerdo de la visera, tiro una cote y la rompo, si tengo que freestyle, rapeo como el choto, oye, ¿dónde carajos tuvo el acote en eso que tiró el ojo? Última. Yo nunca vas a entenderlo, si me hace como el choto y todos quieren verlo. Vas a entenderlo. Tiempo, aplauso gente para la batalla. Jurado, a la vuelta de 3, 2, 1. Es una réplica, arranca el equipo de Mafi y cérrate por un... 1, 2, 3, 2, 1. Estabamos hablando de jugar a la pelota y salió con un choto. Si yo rapeo para la chota, te vas a ir parteando un tacho. Porque no me entendiste guacho, te rapean re tacho, re mamarracho. Rapea como el choto, todos quieren verlo, está acostumbrado eso en la ronda, pasa que el Mafi se escurtió en el barrio rapeando con los compas. Corta, lo vas a hacer, no pasa jugador y pelota al mismo tiempo, ponerte pillo, paso largo en la barrida y te agarro el tobillo. Yo no rapeo como el choto en la ronda, pero lo bastante que rapeo no es coronga. Y yo, tu papá, tenés que te saque y no bronca. Este es un choto, tengo el cuerpo en bosta. Antes la racotaba, tú la rapeas como una puta. Entonces quedas preparada, eso que no se disputa. En serio, acá todos quieren ver tu choto, criotudo, no sé cómo será tu junta. El choto debe no querer ver mi huevo. Vos sabés cómo rapea el Diego. Dale, metete en mi juego. Le quería arrancar tu bicho a Pepe, cuida tus dedos. Y yo no voy a rapear así en serio. No pensamos nada, vamos haciendo todo sobre la marcha. No te hagas tanto el poronga que tu rap es una garcha. Yo estoy rapeando bien, poniendo los dos huevos en la cancha. Tiren a Cotes huevos, que estas dos pelotas no se manchan. Yo, ¿se piensa que por decir que yo tiro el Cote hablando del choto me ganó? Compa, tirá la piedra, escondé la mano. Si vos saltás ese tema, ahora me decís que yo lo hago. Estoy improvisando con vos, bastante cebado. Quizás con esa no te gano, pero seguro que te humilla. Entonces cuando tires respuestas, quedá, te pilla. Porque es verdad, acá estás jugando Pepe. Y hasta que no haya sangre no se cobra la amarilla. Cazón, no se manchan tu pelota. Y por tu apariencia se ve que hace tiempo no se tocan. Hola pa' allá, rapeo. Hablé de chota y a los dos se hizo agua la boca. Quedan re locas. Ustedes dos quedan re locas. Esconde la piedra y tira la mano. Vos me tirás la goma y escondé la boca. Corta, lo vamos a hacer así, loca. Así es como sacota. No hablando siempre de derivados de la chota. Bueno, ahí va su lógica. Te tiraste sacota y quedaste como un hipócrita. Por lo que dijo tus compitas. Tienes oído cuando me compitas. Si no después no hablás de rondas. Última. Escuchá como yo improviso. En el momento que lo hago va a quedar sumiso. Que no tocan sus pelotas lo que dijo. De escucharte ahora mis pelotas toca el piso. Tiempo. Aplausos gente para la réplica. Jurado a la vuelta de 3, 2, 1. Tiempo. Pasa de Froon y Venzan. Aplausos para Diego y Mapo. Igual.